Nos encontramos aquí nuevamente en nuestro rincón de los cuentos y hoy de la mano de Didi Grau, un lugar cómodo, cómodo, y dice así. Hace mucho, mucho tiempo, los tatúes no encontraban un lugar en la selva donde hacer sus casas. ¡Uy, qué tormenta! decía mamá tatú. ¿A dónde me cobijo? ¡Uy, qué calor! exclamaba papá tatú. ¿A dónde me resguardo? ¡Uy, qué sueño! se quejaba fastidiado tatucito. ¿A dónde duermo? Pobre ellos no tenían una cama de barro y plantas a orillas de la laguna como tenía la señora Jacaré para acunar a sus chiquitos. Tampoco tenían ramas fuertes y frescas en lo alto de los árboles para jugar a hacer mil piruetas como hacían los monos. Tampoco se podían cobijar de las tormentas bajo las raíces de los árboles caídos, porque allí se cobijaba el puma, que era dueño y señor de ese lugar. ¡Uy, qué cansancio! decía papá tatú. ¿A dónde descanso? ¡Uy, qué hambre! decía mamá tatú. ¿A dónde pongo la mesa para comer? ¡Uy, qué ganas de irme a casa! decía tatucito. ¿Pero a dónde está mi casa? Un día, a tatucito se le ocurrió jugar a las escondidas para que mamá y papá lo buscaran. Bueno, dijo papá tatú, pero no te vayas a esconder muy lejos, ¿eh? Tatucito fue a buscar un lugar más o menos cerca donde esconderse, pero como no lo encontraba, siguió caminando hasta que llegó a una loma donde había una lombriz que no bien vio al tatú, se escabulló bajo tierra. Pero tatucito ya la había visto y como la caminata le había dado mucha hambre, acabó con sus uñas en la ladera de la loma para encontrarla. ¡Mmm, qué rica lombriz! pensaba tatucito mientras cavaba. Y cavó tanto, tanto, tanto que hizo un agujero muy grande, tan grande como una cueva. La lombriz se le había escapado, pero él había encontrado un buen escondite. ¡Mmm, la cueva era fresca y confortable! Tatucito tenía sueño. Había caminado un montón y había acabado tanto, tanto, y ese lugar era tan cómodo que se quedó dormido. Mamá tatú y papá tatú consideraron que ya le habían dado a su hijo el tiempo suficiente para esconderse y fueron a buscarlo. Pasaron por la casa de los yacarés, por la del puma, por la de los monos. ¡No, no, acá no está! dijo la señora yacaré. ¡No, no, acá no está! dijo el puma. ¡No, no, acá no está! dijeron los monos. Tatucito no estaba en ninguna de esas casas. Mamá tatú y papá tatú siguieron caminando hasta llegar a la loma. ¿Y ese agujero? se preguntaron mirando la cueva que había hecho Tatucito. Y se asomaron para curiosear. ¡Hijo! exclamaron cuando lo vieron. ¿De quién es esta casa? ¡Má, papá, me encontraron! dijo Tatucito, medio dormido y medio despierto. Esta casa la hice yo. Cabé tanto que me quedé dormido. ¡Entren! ¡Es muy cómoda! Entonces mamá tatú y papá tatú entraron y se acostaron al lado de su hijo. Y esa fue para siempre su casa. Desde ese día, gracias a Tatucito, todos los tatúes viven en cuevas. Es que son tan cómodas, pero tan cómodas... Un lugar cómodo, cómodo.